Muy buenas a todos y a todas amantes del timelapse, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Es un placer verte de nuevo por aquí y si es tu primera visita pues considera la opción de suscribirte al canal porque aquí encontrarás muchísima información relacionada con el timelapse con todas sus posibilidades y modalidades. Además aprovecho para informarte de que tienes un curso online de timelapse básico que te dejo aquí en las tarjetas que te servirá, que te ayudará a establecer una base sólida en tus conocimientos para mejorar considerablemente tus futuras creaciones timelapse. Todo lo que se recaude de las ventas de este curso se destinará exclusivamente para seguir creando contenido en el canal de YouTube. Así que es una manera de apoyar el canal. Bien, una vez dicho todo esto, vamos al lío. Hoy quiero mostrarte cómo puedes crear un timelapse en foto en menos de dos minutos. Y no vamos a usar ni Premiere, ni Photoshop, ni After Effects. Lo vamos a hacer con una función que viene con LRTimelapse y que no hemos visto en ninguno de los tutoriales anteriores que he publicado en el canal. Así que si quieres crear un timelapse en foto de una manera fácil y rápida, no te pierdas el vídeo. Para poder crear este timeslice con foto es muy simple. Entramos dentro de LRTimelapse. Vamos a Archivo y selecciono Crear composición y automáticamente se abre esta ventana, el cual nos permite crear nuestro timeslice. Otra manera de acceder a la misma ventana es clicando el tercer icono debajo del monitor. Ya ves que indica crear composición. Clico y llego al mismo lugar. Una vez en esta ventana, aquí en Tarea, debemos ir a Elegir y buscar la carpeta donde has exportado tus fotografías previamente con Lightroom en formato JPG. Seleccionas la carpeta y automáticamente LRTimelapse hace una previsualización de este timeslice. Y lo que hace es seleccionar fotografías de mi carpeta, que en este caso hay 567 fotografías. Es un timelapse, un Holy Grail. Es el ejemplo que usé para el tutorial donde te explicaba cómo crear un timelapse con Holy Grail de día a noche y poder eliminar perfectamente el parpadeo. Que si no lo has visto, te lo dejo también en las tarjetas porque te explicaba detalladamente todo el proceso. Entonces, una vez hemos cargado las fotografías, aquí tenemos diferentes opciones. Vamos a verlas. Número de bandas. Corresponde a el número de verticales, en este caso, que tú quieres para tu timeslice. Si yo aumento este número a 50, por ejemplo, aquí tenemos la numeración, y selecciono crear vista previa, LRTimelapse empieza a crear la previsualización. Y voilà, aquí lo tenemos. La verdad es que me gusta. Aquí ahora tengo 50 porciones de tiempo formando parte de este timeslice. Pero yo lo voy a dejar a un valor de 25, venga. Crear vista previa. Y voilà, aquí está. Se ve la transición de color de atardecer en la nube. Así que así me gusta bastante. Es una opción. Podemos también cambiar el sentido de las divisiones y ponerlo en sentido vertical. Y en este caso, las porciones serán horizontales. Tal y como puedes ver ahora mismo. No me gusta, por lo tanto, lo mantengo con la dirección horizontal, con las porciones en vertical. Perfecto. También podemos invertir. Es decir, aquí a la derecha es de noche. Si yo clico invertir, se hará de noche a la izquierda. Y el día pasará a la derecha. Vista previa de nuevo. Y voilà. Como puedes comprobar, ahora es al revés. Hasta vemos en el encuadre el sol. No obstante, me gusta más la composición normal sin invertir. Perfecto. ¿Qué más? Anchura de la transición está al 0%. Si yo añado más valor a este apartado, ¿qué ocurre? Pues que las líneas divisorias no son muy pronunciadas. Tienen un efecto degradado. Son más suaves, como puedes observar. Y si aumentara el valor, por ejemplo, al valor de 100, prácticamente tendría una degradación de día a noche sin líneas verticales en el time slice. Como puedes observar ahora mismo. Pero yo quiero conservar, en este caso, las líneas verticales. Por lo tanto, un valor de 0%. Y vuelvo a cargar la vista previa. ¡Voilá! ¿Qué más? En eliminar imágenes tenemos aquí dos bloques. El izquierdo correspondría a la parte diurna y el derecho a la parte nocturna. Si yo quiero eliminar un poquito de parte nocturna, por ejemplo, al 80%, veremos cómo se reduce el área nocturna. Vamos a verlo. Vuelvo a clicar vista previa. Y aquí lo puedes observar. De hecho, hasta me gusta más. Creo que lo voy a dejar así. No obstante, aquí hay un pequeño flare. No sé si podría eliminar alguna porción de día. A ver si moviendo un valor de 10% puedo eliminar ese flare dentro de mi time slice. Todo esto lo hago para que veas las diferentes opciones que nos brinda LRTimelapse para poder crear nuestro time slice. Incluso creo que un poquito más. Todavía se ve el flare aquí. Ahora, al aplicar un 20% en el apartado eliminar imágenes, he podido quitar el flare del encuadre. Y la verdad es que me gusta mucho cómo queda así tal cual el time slice. Obviamente, para crear un time slice necesitas tener imágenes tanto de día como de noche para poder conseguir este juego visual entre la luz diurna y la luz nocturna. Entre la luz natural y la luz artificial. Como antes comentaba. Es importante. Y también tiene muchísimo que ver el encuadre. Según cómo sea tu composición, puedes jugar con todas las opciones. Puedes ver las diferentes oportunidades que tienes para poder crear el time slice. Este es un ejemplo básico para orientarte a poder crear tus primeras fotografías time slice. En base a las imágenes que obtienes de tus timelapse con Holy Grail, por ejemplo. Y el último apartado, congelar imágenes. Si yo desplazo al 10% y vuelvo a cargar una vista previa. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que me como una porción de tiempo, una vertical. Porque le estoy dando protagonismo a esa área dándole ese 10%. Esta función personalmente yo no la uso. Así que una vez visto por encima las diferentes opciones que tenemos para crear nuestro time slice. Una vez decidida la composición, clico en crear composición. Y automáticamente, tal y como ves aquí, LRTimelapse está exportando mi fotografía time slice. Y voilà, aquí tienes el resultado final. Y para finalizar, te dejo aquí algún que otro ejemplo más. Ahora que ya has visto cómo crear un time slice en foto, toca que lo pongas a la práctica. Y has visto que el proceso es súper sencillo. Lo único que necesitas es tener la captura, las fotografías en JPG, importante, de un timelapse con Holy Grail. Donde podamos apreciar la transición de día a noche. ¿De acuerdo? Así que espero haberte motivado lo suficiente para probarlo. Tanto en fotografía como en vídeo, como pudiste apreciar en el anterior capítulo. ¿Que no lo has visto? Te lo dejo también aquí en las tarjetas para que le eches un vistazo. Porque el resultado, la verdad, es que merece la pena.